Cuando se acaben todas las excusas Cuando era niña me saca a bailar Cuando se escapen todas las reclusas Cuando Diana no se pierda en el mar Cuando de Cuba me traiga una guajira Que suene mentirosa y se convierta en son La olvide con un beso en los labios Que suena hasta las radios de Algeciras al malecón Cuando pruebe el vertigo de tu cintura Y me enseñes a bailar el cha-cha-cha Cuando limpies el polvo de tus armarios Y empieces de nuevo con gracia a caminar Cuando funcionen los crecen pelos Cuando tus besos detengan el tiempo Y el monstruo de los ojos verdes terco Tonto y confiado No muera de celos Cuando me abras las puertas de tu alma Y deje escapar Y un autobús Cuando brillen chinitas en tus ojos Y me preguntan Nene ¿Cuándo me vas a besar? Cuando regresen todos los exiliados Cuando se aburra en el cielo Benzebú Cuando a los pobres les sobre el dinero Cuando en la noche deslumbre la luz Seré verano en invierno Seré la sal de tus besos Seré verano en invierno Y todas las fábulas las podré contar Y todas las fábulas las podré contar Cuando dejé de llover sobre mi tejado Cuando un viejo mandatario pierda el tren Cuando la ropa prendida se ha mojado Cuando yo no sea tan joven para su merced Cuando marques mi número de teléfono Cuando se ponga mi alma al auricular Salgan cerezas en las tragaperras Baile la luna, reflejo de mar Cuando mis potas no pisen la hierba Y llegues alto sin zapatos de tacón Y un buen amigo se enamore de mi nerva Y resuelva un problema de difícil solución Seré verano en invierno Seré la sal de tus besos Seré verano en invierno Y todas las fábulas las podré contar Seré verano en invierno Seré la sal de tus besos Seré verano en invierno Y todas las fábulas las podré contar Seré verano en invierno Seré la sal de tus besos Seré verano en invierno Y todas las fábulas en invierno Y todas las fábulas las podré contar Y un gitano andaluz se lo haga por peteneras Y se apinen las guitarras y me cante un saxofón Y la caja de Pandora se habrá de una vez por todas Y se cierran las carpetas de mi viejo ordenador Y te robo un par de besos Una noche de verbena Y se llenen de rosas Las pistolas del dolor Y el putón de mi vecina Se vuelve aducada y fina Y se caiga de tu cartera Y ese viejo condor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!